Hola, mi nombre es Oriol Borràs y en este primer vídeo de ideas clave de la unidad 2 empezaremos por definir lo que es una insignia, cuya traducción al inglés es batch, término muy generalizado y que encontraremos aplicado a proyectos internacionales. En algunos momentos del MOOC haremos referencia a este término en inglés. Una insignia es una representación visual de un logro, habilidad, saber, cualidad o interés. Para que lo entendamos mejor, en la imagen podéis ver un ejemplo de una serie de insignias dentro del mundo de los Scouts. Estos, a medida que van superando pruebas o adquiriendo y mejorando destrezas, obtienen estas medallas que coserán a su ropa dando visibilidad a dichos logros y otorgándoles una reputación respecto al resto de compañeros. Otro ejemplo muy parecido se da en el mundo militar con las insignias, que representan diferentes rangos. Demos un salto al mundo digital, convirtiendo o traduciendo estas insignias a un formato digital, es decir, en imágenes digitales en forma de archivos que podremos descargar o compartir en la red y las cuales contienen información asociada sobre los logros alcanzados. En este momento pasamos a hablar de insignias digitales. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo sería una insignia digital. Como ventaja más inmediata, sin profundizar todavía, es el formato digital que nos permitirá una mayor portabilidad, traducido en difusión de nuestros logros. Pudiendo compartirlos en cualquier página web o blog, enviarlos por correo electrónico, guardarlos en nuestro ordenador, pendrive o móvil y compartirlos en nuestras redes sociales. Esto favorecerá nuestra presencia en la red en forma de reputación y visibilidad. Dentro de este campo hay dos visiones o aplicaciones básicas. La primera es una visión desde el punto de vista de la gamificación, también conocida como ludificación en español, aunque este es un término poco utilizado. Y en este caso hablaremos de medallas, dejando el término insignia digital para el enfoque educativo. Empezaremos por definir este concepto. Garnificar consiste en aplicar técnicas, dinámicas y elementos propios del diseño de juegos a otros ámbitos que no son propiamente juegos. Por ejemplo en salud, a través de aplicaciones que nos inviten a llevar una vida más saludable, desde dejar de fumar o practicar deporte como correr. En el mundo de los negocios, mediante páginas web que inciten a navegar y permanecer más tiempo en estas. O en el sector educativo, por ejemplo dentro de plataformas de cursos online. Sin entrar en mucho detalle podremos aplicar desde puntos, rankings, retos, niveles de dificultad, concursos y potenciar actitudes de competición o colaboración a todos estos ámbitos que acabamos de ver. La finalidad, como resumen, consistirá en motivar, fomentar cambios de comportamiento o comprometer al individuo en un sistema. Un ejemplo más concreto, centrado en el uso de insignias y dentro de esta visión de gamificación, es la red social de geolocalización Foursquare, de la que os ampliamos información en la sección de objetivos de esta unidad. Aunque esta visión es muy interesante y tiene un gran potencial, no es el objetivo de este MOOC. La otra visión consistirá en certificar o acreditar logros, competencias o destrezas, en este caso desde un punto de vista educativo, convirtiéndose en una alternativa a los certificados o diplomas que hasta ahora conocíamos y que, de una manera abstracta, ofrecierán una información muy genérica. Estas insignias digitales nos servirán, por ejemplo, para certificar un curso, sin ir más lejos un MOOC como este o cualquier tipo de formación realizada en nuestro puesto de trabajo. O llegar a acreditar competencias concretas dentro de una asignatura o incluso la asignatura completa. Es esta aplicación en la que nos vamos a centrar a lo largo del MOOC. Vamos a estudiar cómo sacar el máximo provecho a este tipo de insignias para evidenciar los logros y competencias adquiridas en los diferentes tipos de formación, desde formal a informal, incluyendo la no formal. Te animamos a compartir tus reflexiones, dudas, inquietudes a través de tus redes con el resto de compañeros y hasta el siguiente vídeo.